Súper auto Mañana Si alguna sombra de cansancio nos alcanza Y si el amor se va de pronto de la casa Y si el camino se termina entre los dos Mañana Si nos tratamos como dos desconocidos Y nos fingimos un calor que no sentimos Si no sucede sería bueno conversar Entonces Es necesario nos hablemos francamente Y no finjamos como lo hace tanta gente Y no juguemos al amor con nuestro amor Prefiero Si alguna vez dejas de amarme Que lo digas Por más que duela no me llenes de mentiras Por compasión jamás te quedes Junto a mi Mañana 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 Si yo buscara una caricia clandestina Si disfrazara con poesía mis mentiras Porque de pronto te he dejado de querer Entonces Es necesario Nos hablemos francamente Y no finjamos como lo hace tanta gente Y no juguemos al amor con nuestro amor Prefiero Prefiero Si alguna vez dejas de amarme Que lo digas Por más que duela no me llenes de mentiras Por compasión jamás te quedes Junto a mi Mañana 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 ¡Gracias!